Las papas son uno de los grandes tesoros gastronómicos, no solo de Canarias, sino de España. Son únicas, no hay en ningún sitio prácticamente del mundo donde se cultiven unas papas y un producto tan singular como las papas de Canarias. Estamos en Tenerife, dentro de las Islas Canarias, dentro de España, pero particularmente alejados de ellas, más cercanos a África. Y eso, evidentemente, contextualiza nuestros productos totalmente. Nos encontramos en un clima atlántico subtropical y tenemos una gran particularidad que se llama teide. La cocina siempre ha estado dentro de mi vida, porque al final de procedencia soy vasco, aunque canario de adopción. Siempre en mi casa es algo que estaba muy presente y que además, en general, en el País Vasco se relaciona con momentos felices, porque todo lo importante y todas las celebraciones en el País Vasco son en torno a una mesa. Para mí eran momentos muy especiales y desde pequeño me acostumbré a con una sillita estar viendo cómo cocinaba mi abuela, mi madre, mi padre. Para nosotros, la temporada y el entorno son dos de nuestras grandes bazas a la hora de poder conjugar. Ser capaces de cocinar en cada tiempo lo que nos da el entorno es una de las cosas más importantes y que más a rajatabla llevamos. Los tubérculos en Canarias son uno de los productos más importantes. Tenemos la grandísima particularidad que en muchos de ellos el único sitio de Europa donde se cultivan es en Canarias. Las papas, como son conocidas realmente en Sudamérica y que nos trasladaron el nombre, ese nombre quechua a Canarias, entraron precisamente desde Sudamérica, desde los Andes hacia el resto del mundo a través de Canarias a mediados, aproximadamente a mediados del siglo XVI. Aquí en esta zona todavía mucha de la cultura que hay asociada de la papa no solo es canaria, por decirlo de alguna manera, sino también antina. Al final siempre acabamos consumiendo los mismos tubérculos por una sencilla razón y es por la productividad. Y esto al final lo que hace es homogenizar el mundo. Dentro de ese mundo tan homogenizado, las Islas Canarias y las papas, con todas las variedades que existen aquí, son un edén para nuestra gastronomía. Ahora mismo tendremos entre 130 y 140 variedades conservadas en un banco germoplano. Esto es terreno de sostenibilidad, es decir, prácticamente aquí estamos en secano, es decir, solo se riega con la lluvia y con esa lluvia horizontal, con ese paso de nube a ras del terreno. Y en estas terrazas, pues prácticamente cada una es de un agricultor, es decir, con lo cual estamos hablando siempre de un minifundio profundo, de unas labores manuales. Si hay algo que respeto muchísimo en la vida, son todas esas personas que se agrietan las manos cada día para dejarnos el mejor de los productos a los que solamente tenemos que cocinarlo. Para poder cocinar lo primero que necesitamos es tener un buen producto, y es por ello que yo estoy encantado de trabajar con toda la red de pequeños proveedores locales. Nosotros la verdad somos todos trabajadores, todos trabajadores. Que les gusta el campo y tener, mire, a mí me gusta llegar a la casa, tener un montón de papas, tener los conejitos atrás, los bojitos, la gallina. Tenemos que intentar buscar productos de proximidad o como mínimo productos que salgan de nuestro país, ¿no? De esa manera podemos potenciar la economía circular y conseguir que todos podamos sobrevivir de la mejor manera posible. Mire el campo tampoco, no da nada, la comida está bien, pero usted piensa, por ejemplo, de vender un kilo de papas hoy, 30 céntimos, ¿usted cree que es su negocio? Él dice que no vaya y yo, mato de traje niña. Aparte de darles ayuda a ellos y a sus familias, me encuentro con un producto de que ninguna otra manera podríamos encontrarnos, ¿no? Y yo sería incapaz de cocinar bien si no tuviese el mejor producto. Yo creo que las papas son un alimento muy bueno, de hecho, durante muchos siglos han matado mucho el hambre, es decir, la papa ha tenido dentro de la dieta humana una importancia vital. Los tubérculos, las raíces feculentas, suponen una fuente de carbohidratos valiosa para nuestra dieta. Es una dieta que en el planeta está muy desequilibrada. Deben moderarse en algunas regiones, como por ejemplo África o Latinoamérica, y pueden crecer en algunas zonas como Asia. En los tubérculos podemos encontrar gran cantidad de almidón, que es lo que nos proporcionan los hidratos de carbono. Ese almidón en nuestro organismo se transformará en glucosa. No quiere decir que sea perjudicial, no obstante, debemos tener en cuenta la cantidad que consumimos, ya que si tenemos una actividad física baja, esa glucosa acabará transformándose en grasa y nos puede dar problemas de exceso de peso. Entonces tendremos que adecuar la cantidad a nuestro grado de actividad física. Es frecuente comprar más patatas de las que necesitamos o freír más patatas de las que nos vamos a comer. Todo esto genera desperdicios y no olvidemos que los desperdicios, sobre todo los de origen agrícola o vegetal, llegan a suponer hasta el 16% de los gases con efecto invernadero. El mundo de los tubérculos al final nos ofrece un amplísimo repertorio para poder cocinarlos de muchísimas formas. Existen infinidad de recetas que podemos hacer con ellos aplicando diferentes técnicas de cocción y siendo original. No siempre tenemos por qué cocerlas, no freírlas. Podemos aprovechar desde su piel hacia su interior. Podemos hacer infinidad de elaboraciones, solo tenemos que ser originales. ¡Suscríbete al canal!